Hola que tal gente, bienvenidos a el segundo episodio de esta serie que se llama, ¿cómo se llama Tuxa? Eh, invadiendo el mundo raro de Tum Tum, a la verga Tum Tum no mola y todo eso. A la verga Tum Tum, episodio 1, va a haber episodio 2, donde lo volvemos a mandar a la verga el Tum Tum. Nos quedamos en esta parte, bueno para los que no sepan, este, Tuxa tía aquí me llegó el precio y me invitó a una serie, me pagó 20 mil pesos para salir en su canal y yo le pagué todos 10 mil, entonces ya somos cuates otra vez. Somos cuates, sí. Entonces, este, bueno, el primer episodio está en el canal de Tuxa y lo voy a dejar aquí en la parte de la descripción para que puedan verlo y checarlo y este, y enterarse, y enterarse los que no se enteraron que empezó esto, ¿no? Esto del Minecraft con Tuxa tía. Ah, sí, estamos jugando, estamos jugando en Play 4, es la primera vez que jugamos en Play 4, entonces vamos a ver cómo nos va. A ver, Fede, hasta ahora, a ver, ya va como media hora recién, ¿qué opina del Minecraft en Play 4? ¿Qué es lo que te gusta o no te gusta, man? Está mucho más fácil, pero sí, de repente, por ejemplo, ahorita estoy tratando de hacer una pinche espada, pero no, no, no le hallo. Ahí están las, en las armas, ahí me la trae a decir dónde, güey. ¿Cuál es la parte? ¿Tienes palitos? Sí, tengo palitos. Ah, güey. Tengo palitos, está acostado mi palo. Acá, güey, en la mesa, ¿dónde vas a hacer la, 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 la espada esa en la mesa de crafteo, Fede? Oh, sí, es cierto que vende, eh. Ahí, ahí empezamos mal, vale, ve, güey. A la verga, ten cuidado, güey. Que no estás atacando a la calavera, güey, mierda, güey. No seas mamón, güey. Eh, hija de perra. Esqueleto, te dispara flechas. Mira, aquí te enseñan todo, gente, si eres medio nub, así como nosotros dos, aquí te enseñan todo, así, de, ¿qué pedo? ¿Esto qué es? ¿Esta chingadera qué es? Empecé, no, güey, empecé a cruzar wiki. Arco, espada de madera. Aquí está espada de madera, pero yo no quiero espada de madera, espada de oro. Lo más es para pobres, güey. Espada de hierro. Mira, aquí la espada de hierro es un perico, güey. Te digo, güey. Es que estamos, para los que no sepan, pues estamos usando una, este... Ah, se va el puto nombre de esas mamadas, ¿cómo se llaman? Este, textura. Ándale, tenemos un paquete de texturas. Aquí en Play te dan unos que puedes utilizar y otros que puedes probar. Y estamos probando uno llamado Animados. Animados. Entonces todo es bonito aquí. Todo es bonito. Y ese animado lo tengo yo, pero es el fe, lo está viendo ahorita. Así bien pro. Así es, así es, gente, así es. Vamos a hacernos también un pico, ¿no? Debería llamar ese mundo raro animado, güey. Es esta mamada, ¿no crees? No, no sé, güey. Sí, güey. Pero que diga a tu gente, güey. ¿Quieres tomar... Que... Que... Replace al Tum Tum o qué pedo, güey. Ya que no mandó a la verga, güey. Sí, dice Duxa, para los que no sepan, para que se enteren, este... Que... Que el... Esta serie la tenía con Tum Tum y el Tum Tum lo mandó a la verga. Que le dijo, no, pues... Se hicieron de palabras, valió verga. Y pues ya llegó un momento donde Tum Tum dijo, pues yo ya me voy al Chile. Y pues valió verga. Para tu gente, para los que no saben, ya estamos a punto de matar al dragón nosotros acá. El portal está acá, mira, ven, no tenemos el portal de mí, no, mira, Fede. Aquí está, güey. Sígueme, sígueme, para que vean, güey. Bueno, güey. Si quieres, a ver, a Yoloswap, güey, para que vean cómo... Oh, para que vean al dragón animado, güey. A los Yoloswap, vete, güey, a ver si lo puedes chingar. Mira acá, atrás, 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 mira, ven. Mira que no es trofeo. Te van a quitar todo, pero vale verga, güey. A ver, acá. A ver, a ver, a ver, a que el Fede, que el Fede las muestre, güey. A ver, venga, venga. Cuidado acá, por acá explota un creeper de mierda, güey. A ver. Bueno, el hierro lo recuperamos, no hay pedo, güey. El chingo de hierro por acá. Ok. Ok. ¿Quieres enfrentarte al dragón o tus últimos 5 minutos de vida? Ah, no mames. No, güey. Esa mamada, güey. Tanto que me costó hacer mis pinches chingaderitos, güey. A ver, aquí está, güey. Ya lo hemos encontrado. Hasta si pudiera empujarte, güey, te empujaba, güey. No, güey. Oye, ¿pero ya deshiciste las mamadas estas que reviven al dragón? No, creo que sí. Ya lo está destruido, güey. Está para matarlo. ¿Sí sabías que las puedes destruir con huevos? Ah, no mames, ¿sí? Sí, güey. Con huevos. Así, así. Tú me estás diciendo, hay que hacer flechas. No, pues el güero y yo así andábamos con flechas, güey. Pero dije, a ver, ¿qué pedo? ¿Qué tal si nada más es de tocarlo, güey? Y ya nos llevamos huevos y sí, güey. Sí funcionó. No mames. Estás con huevitos. Con huevitos, güey. No. No sé que el aventario lo son, güey. Para que le ponga emoción, dicen. Un chefeo. Ay, me da miedo. Soy puto. Entiéndelo, soy puto. Y este, ¿qué te iba a preguntar, Doxa? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, lo que puedes hacer acá es matar a los poos y al tuntún, güey. No, eso ya no sabíamos. Como en el Numa Hardcore, güey, pero mata a alguno. Sí, exacto, güey. Ahí puedes matar y te dan los huevos y te dan las plumas y los pones en el cofre y ya. Oye, ¿por dónde está este...? ¿Por dónde entro a matar a los poos? Acá, acá, negro. Acá, mira abajo. Ahí abajito, mira. Ah, aquí abajito, ok. Insisto, irido, que la gente le ponga en los comentarios si quiere que se agarre la cama del tuntún y se le destruye la cama del tuntún y se le agarra el Fede, men. Exacto. Ahí te chingas los pollos, güey. ¿Sí me los chingo? Sí, güey. Bueno, voy a chingar algunos, güey, para que queden ahí. Sí. Y los huevitos los guardamos mejor, ¿no? Sí, güey. Oh, ya pues. Está bien, bueno, lo que diga el señor Fede, señor. Yo no sé nada, güey. Lo vamos a comer acá. Oye, ¿qué opinas de Metal Gear, men? Que... Que lo de Kojima, que se va, o qué pedo se queda. ¿Troleado o qué, Fede? Tú que sabes más de esta mamada. Ah, yo digo que no se va, güey. Bueno, o si se va, pues no creo que sea el último. Metal Gear, ¿no? ¿Pues cuántas veces llega diciendo el güey que ya... Ya va a valer verga Metal Gear? O sea, te lleva diciendo que Metal Gear ya va a ser el último desde el 2, güey. Ojo, Fede es fan... Bueno, a lo que no saben. Ojo, el Fede es fanboy de Kojima y Konami, Metal Gear, ¿eh? Sí, él sabe, güey. Así que no se metan con él, güey. No se metan con Kojima. Con Kojima, ¿no? No, yo digo que es mamada, güey. ¿Troleado, tú crees? Como en la clásica del... Del... Del Hideo. Sí. Sí, a lo mejor sí se va el güey, pero no... No deja de ser Metal Gear, pues. Aparte, pinche... O sea, si tú fueras Kojima y esa madre te da chingos de barro, pues no lo dejas de hacer, ¿no? Claro. Eso es cierto, güey. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa con el Selen Hill? Supuestamente lo estaba dirigiendo con el... Del Toro, ¿no? Con el huevón ese. Ah, o sea, ahí sí. ¿Quién sabe qué pedo? Ahí está, güey. Ahí sí... Ahí sí no te lo manejo, eh. Jajajaja. ¿Qué pedo con eso? A ver, Riven. O sea, nadie sabe, eh. Sí, todos están por la duda, ¿no? Dice esta la interfaz del horno, en él puedes transformar objetos fundiéndolos o, por ejemplo, convertir en mineral de hierro en ligotes de hierro. Ok. Para continuar... Ajá. Su... Su primera vez, eh. Se siente chido. Jajajaja. Jajajaja. Entonces aquí quiero poner... La carnita. Ahí está. Pollo crudo. Se está haciendo la comidita. Ajá, güey, güey. Jajajaja. ¿Y qué pedo de Numa Hardcore? A ver, tendré todo acosando cuando subes episodio. Jajaja. ¿La gente no te pregunta así en chingo? ¡Uh! ¡No te pregunto! Jajaja. Jajaja. Que si me preguntan, dice Duxa. Si preguntan, ¿no? No, de amadres, ¿no? Te dicen, Fede, ya pues, sube tu episodio de Numa Hardcore. No, no, madre. Es amadre. No sé, ¿tú qué pronóstico le pones, Duxa? Ya me la voy a grabar, güey. Jajajaja. Yo soy de los irresponsables, señores. Yo lo voy a confesar. Por mi culpa no se grabó esa amadre. A mí me opino que estaba chido, men. Pero... No sé, men. Es que ya ganamos. Ya como te lo dije, ganamos, güey. ¿Qué van a hacer, güey? Ya ganamos. ¿O tú qué crees, güey? Que regrese, güey. Yo creo que sí se hubiera podido continuar, pero este... No sé, ya estaba muy complicado grabar, ¿no? Y... Había gente que no podía. Y ahí... Y ahí hay gente que no podía. Y ahí... ¡Cacho! ¡Hah! 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 ¡No, cambio a progresalmenian! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí... ¿Cómo... ¿Cómo conviertes el... El... Los huesitos en polvo de hueso? Los huesitos... Ah, te vas a la caja igual. Igual. A la mesa. Y... Te llevas... Creo que la comidita... No, Bárbara. A ver si me acuerdo con esta mamada, güey. Ah... Oh, fuck. Sí, sí, sí. Aquí el pedo es buscar eso. Aquí el pedo es buscar eso. Ah, deja que me acuerde. Ah... No la encuentro mal yo. Aquí es para vestir, lámpara... Vale, vale. Nada. ¿Cómo eres esta mamada? What? Transporte... Decoraciones... Estructuras... Oh, fuck, man. ¿Dónde está...? Ahí está el puto hueso. No... No lo hago. Para triturar, ¿no? O sea, toman tijeras... ¿Qué? ¡Hijo de puta! ¿Dónde está esta mierda? Ayúdenme. ¡Ayúdenme! No, pues... Es que estamos muy noobs. No, pues... Lo encontramos... ¿O no será así sin la mesa de crafteo? No, verdad. ¿Qué pedo? Una espada de diamante es un... Pez espada. Y una espada de oro es una culebra. Jajaja. Qué idiota. Ayúdenme. Ayúdenme. Por verdad, ¿cómo se hace el polvo de huesito? No sé palabras. Pero ahí tenías polvo de hueso. Ahí tenías polvo de hueso. Ahí tenías polvo de hueso y yo te lo quité. Tum Tum. Era el que hizo el polvito, pero... Piche Tum Tum, regresa. Bueno, voy a dejar todos los huesitos aquí. Ya cuando sepamos qué pedo, pues ya lo hacemos. Mira, tenemos una cueva... Ok, ya sé cómo hacerlo, güey. ¿Ya sabes? Sí, sí, sí. Te vas a decoraciones. A lo último. ¿A lo último? De arriba. Y ahí este... Ah, fuck. Ahí tiene que estar bien. Perdón. Y te vas a la... A donde dice... Donde está un tazón. Ajá. Ahí al cuarto. Ahí va bajándolo. Y ahí está el polvo de hueso. Y hay una calaverita. Mira, mi mamona que nos está diciendo... Mira, ¿qué se hace el polvo de hueso? Alfombro blanco, maceta, tocadiscos, papel, cuadro, bloque, bloque... Cohete de fuegos artificiales. Ya la encontré. ¿Dónde dijiste que estaba? En decoraciones. Ajá, ya estoy ahí. En la última. Ya. Y es la cuarta de la izquierda. Uno, tres, cuatro. Va bajando. Y ahí está el polvito, güey. Amorillo, diente de león, rojo, rosa... Ahí está el polvo de hueso. A huevo, men. Ahí está, eh. Ya aprendiste, güey. A huevo que sí. A huevo, a huevo. Bueno, ya tenemos. Bueno, yo hoy día aprendí de que puedes tumbar la torre con huevitos, men. Yo no sabía y nadie me lo había dicho hasta el día de hoy. Güey. Sí, güey. Sí se puede, cabrón. Sí se puede. Yo no... La verdad te lo juro que no sabía, eh. Ah, madre. Yo no sabía. Yo estoy haciendo un camino acá. Y yo lo que voy a... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No hay mucho espacio para que crezcan esos putos árboles. Jajajajaja. Uy. Yo lo que te he enseñado es que es un camino y voy a hacer, este, ya el cuarto para la mesa de encantamiento, eh. Ah, güey. Para que todas las... Dime. Voy a buscar afuera, este, huevos, pendejo, huevos. Voy a buscar afuera, este, arañas, güey, para ver si nos dan... ¡La casa del monstruo gané un trofeo! Ah, güey, está ganando trofeos, eh. Sí, está ganando trofeos, eh. ¿Qué hay hierro? Ya está en una mina aquí, ojo. ¿Qué es esta madre? Libro. Ah, tengo libro. A ver, si alguien de los que te ve, me puede preguntar si el diamante se acaba, o sea, porque el Tuntún y yo estuvimos multiplicando diamantes, haciendo trampa, y de un momento a otro ya no encontramos diamantes. O sea, si alguien de ahí me puede responder, tu público, si se acaban los diamantes o qué pedo, güey. Según esto, no, pero bueno, no sé en Play 4. Porque, como dos, tres horas minando y nada diamante, güey. En la capa entre 11 y 13, güey. ¿Y estamos ahorita en la capa 11 y 13? No, estamos en la capa 12, creo, güey. Ah, ok. A ver, estamos en la capa número... bueno, 14, perdón. A ver, bueno. Minando hacia abajo. Voy a subir, voy a subir a ver si puedo encontrar este... Arañitas. Arañitas. Pues está cagado este pedo, eh. Bueno, yo me imagino que la versión del Play 4 es la misma que la del Play 3 y de Xbox y de... Sí, es la misma. La única diferencia es que en Play 4 el mundo es más grande, diez veces más grande. Ah, bueno. Pues ahí están las diferencias. Si quieren... Si quieren checarlo, denle, gente, denle. Dense. Y encontrar el dragón en Play 3, este, y matarlo, está mucho más fácil, güey. No sé por qué. ¿En Play 3? Sí. Yo lo sentí más fácil. A diferencia del Play, del Play 4, ¿no? Ahora tengo arenita. Vamos a poner la arenita acá, baby. Se hizo de noche en putiza. ¡Oy! ¡Carajo! ¡Un Enderman, güey! ¡Qué pedo! ¡Ha visto la cara de imbécil! ¿Dónde estás? ¿Estás arriba? ¡No mames! Sí estoy arriba. ¡No mames! ¡No mames! ¡Tiene la cara de imbécil que le ha puesto el Enderman, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, la verga, güey! ¡Qué pedo con el Enderman, güey! ¡Ay! ¡Le voy a agarrar la tierrita de acá, güey! ¡No! ¡Tan hueo! ¡Me va a matar ese hijo de puta, güey! ¡Le estoy robando al aldeano sus chingadeas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Qué malvada! ¡Qué malvada! ¡Qué malvada! Que hay una manera de matar al Enderman, pero... ...no sé... ...lasmas de huevos, o... ...si me hago grande o algo. Lo único que sé... Lo único que sé... Lo único que sé... Lo único que sé es que a putazos. ¡A putazos! ¡No mames! ¡Está ahí el puto, güey! ¡Ah, la verdad! No, para que... ...para que no se teletransporte o se mueva rápido le das a las patas. ¡Oh! ¡Tamae! ¡Tengo miedo! ¿No tengo miedo? ¡No mames! ¡Si me matan, me mandan al otro mundo, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me mandan al primer mundo si me matan, güey! ¿Neta? Sí, güey. O sea, hay que hacer esas pinches camas ya. ¿Y tú no puedes dormir en la cama del tumtum? Sí, sí. Puedo, creo. ¡Chiles! Pero, no sé... Pero si me matan, ¿aparezco en mi cama verdadera o aparezco en la cama del tumtum, güey? ¿Quién sabe? Según yo, cuando duermes ya estás dueño de esa camita. ¿Sí? Pero en un momento no tenemos nada de lana, güey. ¿Y cómo fue que llegaste a este lugar, a nacer en este lugar? O sea, caminaste un chingo. No, el Tsun Tsun encontró a él el dragón. ¡Oh! Y dijo... ¡Eh, Cañada! ¡Aquí está! Y digo... Y ya pues empezamos a... A... A minar todo el rollo. Ajá. Pero al final este... Ya íbamos a matar... Acaba la serie, ya íbamos a matarlo todo. Y pierde el güey. Y se trae todo el puto diamante, güey. ¿Y por qué se llevó todos los diamantes? No sé, güey. Y yo... Yo estuve luchando con el dragón solo, pero no mames. O sea... Solo está muy cabrón, ¿no? No, sí está muy cabrón. Y este... Ya había tomado todas las torres y todo. Y me matan. Le digo... ¡Apúrate, güey! ¡Ayúdame, ayúdame, güey! Y ya, pues me chingaron, güey. Mira, estoy en una partecita. Está lloviendo y me pongo para acá y no llueve. Aquí llueve. Aquí no llueve. Aquí llueve. Aquí llueve. Aquí no llueve. Ahí... Hay puercos. ¿Quieres que llueve puercos? Sí. Es que no hay espacio. Si quieres, traelos. Pero no tengo granja, güey. No, no tengo espacio. Tengo para vacas, no más. Si no, acá afuera no lo hacemos, ¿no? O si quieres traerte... No sé, hubieras hecho un... Un espacio para puercos, güey. ¿Ya te acuerdas la experiencia de los puercos en el mundo más hardcore, güey? A huevo. Es puerco de mierda. Puede ser que aquí no sean tan pendejos. No, están bien pendejos también, güey. ¿Ah, sí? Sí, güey. Ah, entonces a la verga. Pero no encuentro, este... No encuentro, ¿cómo se llaman? No encuentro las arañitas. Pero bueno, hasta aquí lo vamos a dejar, gente. En este episodio de... Del Doom Más Hardcore 3. Así se llama, ¿no? El Doom Más Hardcore 3. Temporada... Equipo B. Temporada de equipo B. No, este es el Doom Más Hardcore Origins. Donde... Donde el Duxa y yo, este... Nos conocimos y todo ese pedo. Oiga, güey, hombre. A la verga. ¿Quién chicas me estás leyendo de mi madre? Pero bueno, muchas gracias, gente. Les dejo el canal del Duxativo aquí en la parte de acá abajito. Para que vayan a conocerlo. Vayan... Si hay algún extraño que no lo conoce, vea. Ajá. Pero pues... Gracias. Si quieren checar el primer episodio, lo voy a dejar en la parte de la descripción. Ahí para que se entiendan de qué va esta serie. Ajá. Gracias. Y bueno, comenten ahí qué opinan, güey. Si matamos al dragón de una vez. Para que el Fede sea su primera vez en Play 4. No sé. Comenten ahí, güey, ¿no? Por favor. Órale, pues, gente. En el siguiente episodio decidimos si vamos con el dragón. De una vez. De una pinche vez. Jajaja. Los dos, gente. Muchas gracias. Cuídense. Chao. Voy.